Estamos con el jefe de bomberos voluntarios de la localidad de Murphy. Gracias por recibirnos, allí tenemos a parte del equipo. Contanos hoy por qué están aquí presentes. Bueno, buenas noches. Nosotros estamos aquí porque nuestra Federación Santa Fecina está haciendo una recolección de alimentos no perecederos para la gente del norte, de la provincia que está con muchos problemas de agua, que están bajo las inundaciones. Como todos ya sabemos. Y bueno, en todos los cuarteles que hay de todo el sur de Santa Fe se está haciendo una colecta y en el transcurso de la semana que viene va a ser trasladado a nuestra Federación, al centro, o sea, en Galvez, y de ahí va a ser llevado al norte a la gente que lo necesita. ¿Cómo ha ido esa recolección? ¿Días previos a la celebración aquí del aniversario de Murphy? ¿Han estado recolectando también? Sí, estuvimos recolectando en el día de ayer y antes de ayer. Por la mañana en el cuartel. Muy bien, la gente está colaborando muy bien. Y hoy aprovechamos que estaba la fiesta del pueblo y vinimos también aquí con una unidad y con los chicos para hacer más recolección. Y mañana también vamos a venir y bueno, después vamos a trabajar lunes y martes en el cuartel. Bueno, vemos un fragmento del equipo que debe estar por atrás y ser parte de todo ese cuartel de bomberos. Si hacemos un balance, ¿cómo está ese cuartel? ¿Cómo está el equipo de bomberos? No, muy bien. Somos 20 bomberos hoy, activos, y contamos con un equipamiento de última generación. Así que, no, muy bien, muy bien. ¿Qué escuela de cadetes tienen? Sí, contamos con escuela de cadetes. Tenemos 13 chicos actualmente, de los cuales tenemos 5 bomberos que están dedicados especialmente a ellos. Así que siempre colaboran con nosotros también ellos y nuestras familias y también las familias de nuestros cadetes. Muchas gracias. Allí teníamos al jefe. Vamos a preguntarle el nombre a cada uno de ellos. ¿Cómo es tu nombre? Andrea, Marisol, Walter, Paulina, Luciano. Bueno, allí teníamos la recorrida por los chicos bomberos voluntarios que están presentes aquí hoy en Murphy realizando la colecta solidaria. Atención porque pueden seguir sumándose. En toda la provincia de Santa Fe se están haciendo estas colectas solidarias y Murphy no dejó de sumarse. Así que, felicitaciones chicos, que sigan con éxito y felicitarlos por ese de corazón que surge por ser voluntarios. Gracias por ver el video.